¿Por qué la obsesión de los billonarios de parecer pobres? Los billonarios se venden constantemente a sí mismos. Por ejemplo, el producto más importante de Elon Musk no son los cohetes de la marca SpaceX o los autos eléctricos de Tesla, sino su propia imagen. Lo mismo sucede con Mark Zuckerberg o con Jeff Bezos. Y es que, si lo piensas detenidamente, compras autos Tesla o pides cosas por Amazon, por los nombres detrás de las marcas y no solo por ellas mismas. Aparte, hay algo atractivo en la historia de un hombre obscenamente rico que presume de vivir como pobre. Millones de personas compran la historia porque piensan, mira, ese billonario en el fondo vive como yo, así que yo puedo ser él. No obstante, eso no es cierto. Los superricos viven como superricos, es solo que pueden darse el lujo de pagar millones a un relacionista público para que haga creer lo contrario, para mentirte. ¿Por qué los billonarios te mienten? ¿Por qué quieren que tú pienses que ellos viven como pobres? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Billionarios como Warren Buffett y Jeff Bezos solo aparentan que viven como pobres. La fortuna neta de Warren Buffett se calcula en 118 mil millones de dólares, pero según él, su casa es una modesta propiedad, originalmente de 31 mil 500 dólares, que compró en 1958. La casa es cómoda, tiene 5 dormitorios y 4 baños. La compró porque su familia estaba creciendo. La propiedad está ubicada en lo que era un barrio tranquilo de Omaha y está rodeada por un jardín. Hoy le ofrecen 1.44 millones por ella, en parte porque es la casa de Warren Buffett. No obstante, si se ajusta su precio por inflación, hoy solo valdría 329 mil dólares. Con todo y la genial inversión que parece, Buffett ha dicho que hubiese ganado más si en lugar de comprarla la hubiese rentado. Es increíble que diga esto luego de tener innumerables recuerdos en esa casa. Aquí se percibe una cualidad de los superricos que sirven para desenmascarar su pretendida frugalidad. Todo para ellos es un bien transable, que se conserva solo mientras aumenta de valor. Por eso nos parece increíble que de verdad Jeff Bezos, el tercer hombre más rico del mundo, haya manejado un Honda Accord por años después de volverse billonario. O qué decir de los relojes de 10 dólares de Bill Gates, el hombre más rico del planeta en rankings pasados. Esos son gestos espectaculares de frugalidad que ocultan algo. Si no, la frugalidad sería más discreta. Tal vez esa espectacularidad en la supuesta frugalidad tenga que ver con un cambio. Y es que, con el tiempo, el debate pasó del derecho de los ricos a gastar el dinero que tienen a si tienen el derecho a tener todo el dinero que gastan. Esa premisa tiene el potencial para minar la legitimidad de la economía de hoy, con sus capitanes de industria estrafalarios que, asimismo, amasan poder político a la par, o más, que muchos gobiernos. Comparemos solo un caso. Amazon, su fundador, Jeff Bezos, llegó a ser el hombre más rico del planeta y hoy está en el top 3. Pues bien, junto a esa realidad está el hecho de que muchos de sus empleados ganan tan poco que califican para la asistencia pública. Y no hay que malinterpretar este hecho, ya que no se está en contra de que hombres visionarios creen industrias que den empleo y nos provean con bienes y servicios que nos hagan la vida más fácil. Sin embargo, no se puede ignorar la desigualdad terrible que delata la realidad de Amazon, una desigualdad que hace que esos gestos de pobreza nos sorprenden en parte porque sospechamos que son postizos. El leicor de Bezos es una elección o una operación de relaciones públicas, o ambas, pero la necesidad de algunos de los empleados de su corporación es una sentencia de por vida casi sin escapatoria. Sam Bachman-Fried decía que vivía como pobre, pero vivía en una mansión de 40 millones y robó billones a sus propios clientes. SBF es la figura emblemática de lo que estamos contando, un rico que robaba a todo el mundo para quedárselo todo y pasar de ser rico a ser un superrico. Aunque no debe sorprender a nadie que SBF se viese a sí mismo como un Robin Hood que le ganaba a los ricos en su propio juego, especulando con criptos, y le daba lo que ganaba a los perdedores del capitalismo. Tal vez si quienes lo perdieron todo, gracias a las triquiñuelas de SBF, se hubiesen fijado más en cómo fingía su frugalidad, sus vidas no fuesen la pesadilla que es hoy. Según una asistente, SBF dormía en un sillón top beanbag que pudo verse, no tan casualmente, en una imagen de Zoom mientras hablaba para el Economic Club de Nueva York en 2022 desde las Bahamas. Y es que para sus amigos, Sam consideraba que incluso dormir era un lujo que no podía permitirse, pero lo más patético es su profesión de fe, quedarse solo con suficiente dinero para tener una vida cómoda, 100 mil dólares al año o el 1% de sus ganancias anuales, y dar el resto a los que lo necesitaran. La falsedad queda en evidencia cuando confirmamos que, en su apogeo, él donaba mucho menos dinero a la caridad del que gastaba en posicionamiento de marca en el Miami Hits Arena o grabando un comercial de FTX para el Super Bowl. Ninguna de las personas estafadas por FTX se fijaron en esos detalles, sino en el hecho de que publicitaba que conducía un Toyota Corolla y que compartía apartamento con otras 10 personas, aunque se trataba de un penthouse en el resort más exclusivo de la isla. Oigamos sus propias palabras sobre gastar. Gastando dinero, te quedas muy rápido sin opciones para ser feliz. Yo no quiero un yate. Las investigaciones en curso luego de que FTX implotara muestran otra cara del autoasumido monje de las criptos, una mansión de 40 millones en las Bahamas y billones robados a sus propios clientes. SBF es parte de esta historia por la escala de lo que robó, por lo rápido de su ascenso y caída, y por algunas comparaciones que podemos hacer. Una de ellas es con Geoffrey Holt, recientemente fallecido, un hombre que cuidaba casas móviles en un pueblo de New Hampshire, al tiempo que vivía en una de ellas, sin televisión o computadora, y vestía ropas ajadas. Sin embargo, cuando murió se supo la verdad. Era un millonario que le dejó su fortuna íntegra, de casi 4 millones de dólares, al pueblo en el que residió sus últimos años, para que lo invirtiese en educación, salud y recreación. Mark Zuckerberg usa unas supuestas camisetas grises simples, que en realidad eran de Brunello Cucinelli. Cuando en 2014 un fan le preguntó a Zuckerberg por qué vestía siempre igual, él respondió una aparrafada sobre limpiar su vida, para tener que tomar menos decisiones que lo alejasen de su objetivo, de servir a la comunidad. Esa pregunta fue motivada por lo poco que aparentemente gasta Mark en ropa, aunque si vemos la imagen que cultiva, también habría que concluir que gasta poco en bienes raíces o autos. A eso se suma el que Zuckerberg sea, junto a billonarios como los ya nombrados Bill Gates y Warren Buffett, pero también Diana Fauna Fusterberg, en una lista de más de 100 personas, parte de la iniciativa conocida como Compromiso de Donación, que propone que la mayoría de las fortunas que representan sea donada a causas filantrópicas. Por eso choca que en el llamado uniforme de Silicon Valley, la vestimenta de Zuckerberg sea luego copiada por todo el sector, ya que la realidad no sea tan frugal como se aparenta. Y es que algunas de las camisetas grises que usa no son precisamente prendas de segunda, sino camisetas Brunel o Cucineri, de entre 300 y 400 dólares. Elon Musk vive supuestamente en una casa de 50 mil dólares, pero en realidad se la pasa en una lujosa mansión en Austin. En 2020, Musk hizo el voto de pobreza de deshacerse de la mayoría de sus posesiones. Para mostrar concordancia con esto, vendió varias mansiones y, según él mismo, optó por dormir ocasionalmente en el sofá de amigos o mudarse a una casa modular rentada de 50 mil dólares en Boca Chica, Texas, cerca del lugar de pruebas de SpaceX. Eso es lo que Musk ha hecho público, pero lo que oculta es que, luego de ese arrebato de pobreza que lo llevó a simplificarse la vida vendiendo posesiones, también ha estado viviendo en una casa en Austin, propiedad de un amigo súper rico, Ken Howery, un inmueble tan extravagante que se convirtió en la propiedad más cara de la ciudad cuando fue vendida en 2016 por 12 millones de dólares. La casa posee una vista única del río Colorado, al pie del monte Bonnell. Howery, junto a Musk, es uno de los miembros de la mafia de PayPal, de la cual ya te hablamos en uno de nuestros videos. El acuerdo de Musk con Kenny es tan secreto que muchos de sus amigos ni se habían enterado de que también vive en su casa. ¿Por qué ocultar ese tren de vida? Porque el mito de su frugalidad se desvanecería, salvo que creamos a Howery, quien le dijo al Wall Street Journal que Elon no está viviendo en su casa, en la que solo se queda ocasionalmente cuando viaja a Austin. Al mismo tiempo, el periódico reporta que Musk ha estado viendo casas en Austin para comprar en la misma área y por precios similares a la mansión de Howery, pero no solo están las casas lujosas en el radar de Musk, también hay aviones. Elon Musk se la vive en su Gulfstream G-650ER de 70 millones de dólares. Según Musk, este avión es su única excepción en su desdén por otros lujos como vacaciones y yates. Elon compró el avión en 2016 y no es el primero que tiene, ya que en 2004 compró una Dassault Falcon 900B. Otros súper ricos que también poseen un Gulfstream G-650ER son Besos y Cristiano Ronaldo. La excusa de Musk para tener su propio avión, rompiendo su supuesta frugalidad, es que así no pierde horas de trabajo. Elon Musk tuvo 200 vuelos en un año y según él, le importa el clima. Podemos llamar a Elon Musk de cualquier manera, menos un billonario ecologista. Es un súper remisor de gases de efecto invernadero, gracias a su hábito de volar en su propio avión, algo que, por cierto, no está al alcance de todos. Y eso que Musk fue considerado, y aún lo es por muchos, como un Iron Man verde en una cruzada por detener el cambio climático vendiendo un modelo Tesla a la vez. Pero solo su apoyo a políticos de derecha hace que su récord ambiental deje mucho que desear. Por si eso no bastase, está el tratamiento que le dan a X al tema del cambio climático, esparciendo tanta desinformación que muchos científicos han abandonado la plataforma. Lo peor, sin embargo, está en los hábitos de vida y de trabajo de Musk. De acuerdo con un artículo citado en el portal Mother Jones, Elon es parte de ese 1% de la población mundial que emite tanto carbono como los dos tercios de la población mundial más pobre. ¿Cómo lo hace? No siendo frugal, precisamente. Ya te contamos que posee, al menos, un avión privado que lo traslada a cualquier parte del mundo. En 2018, según Business Insider, Musk gastó 700 mil dólares volando entre Estados Unidos, Europa y Asia, pero el mismo medio reporta que no todos esos viajes son de trabajo, como nos ha hecho creer Elon. También usa el avión para salidas recreacionales y para vuelos cortos en el área de Los Ángeles, que el resto de los mortales hacen transporte terrestre. Así que, aunque Musk dice apoyar la idea del impuesto al carbono y apoya con 100 millones de dólares una competición para crear una nueva tecnología que remueva el carbono de la atmósfera, sus vuelos delatan que está mintiendo sobre su conciencia ecologista. Los billonarios justifican su riqueza diciendo que no gastan indiscriminadamente y dan consejos de cómo puedes hacerte millonario si manejas un carro viejo. En el centro de lo que te estamos contando está la legitimidad de la fortuna de los billonarios. ¿La operación de Amazon justifica la riqueza de Besos? Es decir, más allá de proveer empleos y un servicio bastante confiable, Amazon desempeña una labor tan valorada que justifica que su dueño sea uno de los hombres más ricos del mundo. Las mismas preguntas son válidas cuando se trata de hombres como Musk o Zuckerberg. Tal vez cuando se trata de personajes como Sam Bachman-Fried, es más fácil responderlas, porque incluso antes de caer en desgracia por estafar a sus clientes, SBF solo se dedicaba a la intermediación con criptoactivos, no a la cura contra el cáncer. Entonces, si sus actividades no siempre legitiman lo obscenamente ricos que son, entonces los billonarios se ven obligados a mostrar que al menos no gastan su dinero de forma frívola. Esa es una de las formas de legitimar su riqueza. Otra es una operación de psicología inversa que no siempre queda en evidencia. La idea que la sustenta es algo así como, ¿quieres ser tan rico como yo? Entonces, imita mis hábitos de pobre. Así es como podemos ver a Mark Cuban, diciendo, Hice cosas como tener cinco compañeros de habitación, o pasar temporadas comiendo macarrones con queso. Tuve el peor tipo de auto. La idea es que pienses que viviendo como pobre te harás rico, y esa es una poderosa legitimación para fingir frugalidad. La duda que queda es si realmente comiendo macarrones con queso y conduciendo una carcacha te harás billonario. Toda esta construcción de imagen viene a reforzar la perniciosa idea de que la gente es pobre por gastar en lujos y bienes no esenciales. En otras palabras, la gente es pobre por su culpa. Por ende, la gente entonces es rica gracias a algo que hicieron, y no al azar de haber heredado dinero y conexiones de sus padres, o por haber creado una estafa complicada con forma de negocio rompedor. Buenos billonarios contra malos billonarios. El mensaje detrás de la frugalidad es que hay unos ricos buenos, los que casi no gastan y andan en un auto viejo, versus unos ricos malos que gastan en caprichos y no tienen ninguna conciencia social. La verdad es que no es ricos buenos, todos pertenecen a la misma estirpe, porque incluso aquellos que gastan en filantropía lo hacen mayormente considerando reducciones impositivas o el impacto de relaciones públicas. Esta opinión es contrastada con quienes piensan que la preocupación por sus hábitos de consumo de ciertos ricos encierra una preocupación moral. La operación mental es muy simple, la frugalidad es moral, entonces, si los hábitos de los billonarios emulan a los pobres, tienen que ser buenos. En la acera de enfrente están los niños ricos de Instagram, exhibiendo el dinero que ganaron sus padres, y que ellos derrochan, o los nuevos ricos como Trump, que sigue atrapado en el mal gusto de los 80. Lo que no todos parecen advertir es que la frugalidad puede fingirse, por lo que el mal gusto de los nuevos ricos es hasta más honesto, así, cuando se finge, la pobreza deja de ser real y por lo tanto moral. Peor aún, es muy sencillo fingir la frugalidad, basta un gesto tonto, como llevar un reloj barato en la muñeca, para que los medios se encarguen de repetirlo hasta el infinito, y todos quedamos convencidos de que el gesto momentáneo encarna un hábito de vida, cuando no es así. Tomemos como ejemplo de lo que decimos, el libro Crazy Rich Ashen, de Kevin Kwan, luego convertido en una exitosa comedia romántica en 2018. En él, vemos el heredero de una ultra rica familia de Singapur, Nick Young, que es tan bueno fingiendo su frugalidad que incluso su novia no se da cuenta de que está comprometida con un hombre que es dueño de media ciudad-estado. En la acera de enfrente están los malos de la partida, la familia y casi todos los amigos de Nick, que no solo ostentan su riqueza casi siempre con un mal gusto de antología, sino que no perdonan que la novia del heredero sea una mujer de extracción pobre y que tenga que trabajar para vivir. Ahora bien, en el mundo real no existen los Nick Young, sino los ricos como su horrible familia que no pueden ocultar su relación con el dinero por más que finjan. La frugalidad de los billonarios es una mentira. Tal vez todo el hype alrededor de la frugalidad sea una cuestión de sopesar el gasto real de los billonarios. Aunque no gaste tanto como podría, incluso el billonario aparentemente menos consumista y hasta más que cualquier persona de la clase media, por no hablar de un obrero. Mark Zuckerberg es reconocido, entre otras prendas, por sus remeras y sudaderas con capucha minimalistas. A primera vista cualquiera podría creer que se trata de prendas baratas, pero lo cierto es que están hechas de Casimir y cuestan 2.000 dólares cada una. Este definitivamente no es el hábito de consumo de un trabajador ni siquiera de un empleado de cuello blanco. Cuando el estilo de Zuckerberg fue copiado en Silicon Valley, sus pares en el clúster tecnológico pagaron miles de dólares a estilistas y asesores de vestuario para adaptar el estilo del dueño de Meta. El resultado fue el ya nombrado uniforme Silicon Valley, compuesto por una t-shirt sin bolsillos ni adornos, unos jeans y unos snakers sencillos, pero lucir descuidado es un arte costoso. Una estilista especializada en clientes que trabajan en el Big Tech estadounidense le contó al portal Vox que lo que tienen en común todos sus clientes es el flujo de efectivo que les facilita gastar decenas de miles de dólares en ropa, con tal de que logren la imagen que quieren para encajar en el mundo de los billonarios. Esa última realidad es solo una evidencia de que la frugalidad de los billonarios no es real. La inmensa mayoría de las personas se viste con lo que puede comprar y limita su estilo a sus bolsillos, pero en lugares como Silicon Valley, el estilismo es en sí mismo una forma de gasto que nadie que no sea un supermillonario puede pagar. Y es que fingir frugalidad es caro, hay que elegir telas, colores y cortes de ropa que hagan juego con adornos corporales como tatuajes, perforaciones o cortes de cabello. Incluso hay que elegir el tono correcto de bronceado para parecer saludable y atractivo, pero que no parezca que se holgazanea todo el día en la cámara y de bronceado porque se es billonario. ¿Por qué publicitar que viven como pobres? Si la supuesta frugalidad de los ricos no tuviese como meta ser los más ricos, entonces sería más discreta. Y es que seamos honestos, si un billonario quisiera, nunca nos enteraríamos de sus supuestos hábitos de consumo. Si nos enteramos es precisamente porque el billonario quiere. Y lo quiere así porque proyectar una imagen de frugalidad apuntala a su marca personal, algo que le puede generar billones en ingresos. No compraríamos bienes y servicios fabricados por empresarios a los que despreciásemos por no parecerse a nosotros o a los que percibiésemos como malos ricos. En la identidad de marca hay mucho de identificación personal con el hombre o la mujer que crearon la marca. Si esa historia tiene un elemento romántico de superación personal o de alguna forma de sacrificio, entonces el mandado está hecho, compramos sin remordimiento. ¿Y qué es la pretendida frugalidad de los billonarios, sino una forma de sacrificio? A fin de cuentas, quieren hacernos creer que no están comprando todo lo que podrían y que por ello voluntariamente están viviendo sus vidas más parecidas a las nuestras. ¿Por qué la obsesión, mentira, de los billonarios en parecer pobres? Nada hay que sea más envidiable que el dinero, y si quienes lo tienen obscenamente presumen de pobres, entonces la envidia se parece mucho al odio. La pregunta en la mente de todos es ¿por qué un superrico tendría que hacerse pasar por pobre? La respuesta se esconde detrás de una sutil y cara operación de relaciones públicas. Su objetivo es precisamente que la gente común no odie a los billonarios para que su imagen de marca personal les genere ingresos, por sí misma o asociada a sus marcas comerciales. Aparte, hay algo tonto en la operación, algo frívolo. Como ya decíamos, las relaciones públicas son caras, y por eso son una de las formas en las que los billonarios establecen su estatus. Es algo así como su nuevo y costoso juguete. Podemos imaginarnos una conversación entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, en la que el primero se burla un poco del segundo antes de decirle cuánto le costó su última operación de relaciones públicas. Al colgar, el bueno de Mark empieza a maquinar cómo dejar en ridículo lo que Musk gasta en relaciones públicas, y lo consigue, por un tiempo al menos, hasta que otro superrico gasta más y todo vuelve a empezar. Aparte, está el hecho de que ser frugal es una forma de decir que se entiende que la riqueza puede no durar para siempre, un valor apreciado en sociedades como la estadounidense, fascinada aparentemente por la idea del trabajo duro. Este último factor se granjea la simpatía del hombre trabajador que ve, en los hábitos fingidos de los billonarios, una supuesta preocupación por el mañana que lo emparente con él. La suma de todos estos elementos se traducen una simpatía del pueblo hacia los superricos, algo inédito en siglos de odio de clases hacia los que más tienen. Si miras a tu alrededor, figuras en que otros tiempos hubiesen despertado el rechazo de la sociedad. Hoy son sus modelos a seguir, y son electos como los líderes de sus países por una masa de gente con la que no tiene nada en común. La forma de gastar dice mucho sobre una persona. De hecho, suele ser mejor retrato que una fotografía. Conscientes de ello, los billonarios gastan en magos de las relaciones públicas, para que parezcan que no gastan. Lo paradójico de esta operación de mercadeo es que está pensada para aprovechar los sentimientos de esa masa de gente que no puede elegir vivir frugalmente, pero que se emociona cuando un rico finge que sí puede hacer lo que ella no. El resultado es billonarios que se hacen más ricos gracias a que su costosa imagen de pobreza hace que compremos lo que nos venden. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan la obsesión mentira de los billonarios en parecer pobres. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.